Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio Rubén Darío es conocido como el máximo exponente en el modernismo literario en lengua española. En su trayectoria de vida logró escribir 27 obras traducidas en 27 idiomas. Las más conocidas fueron Azul, Prosas Profanas, Canto de Vida y Esperanza. Un gran representante de la literatura universal, un nicaragüense. Es un orgullo y honor para nosotros. A nivel mundial Rubén Darío es conocido por las letras castellanas, por lo que impulsó, por la corriente que él siempre representó. El nicaragüense se dio a conocer en varios países del mundo, principalmente en Chile y Argentina. Nosotros nos sentimos comprometidos con el legado histórico que nos dejó Darío, ya que universalmente dio a conocer a Nicaragua también con su talento. Realmente la cultura para nuestro pueblo es fundamental y el gobierno del presidente Darío y de la compañía de Rosario impulsan de forma decidida todo lo que es cultura, todo lo que es conocimiento, creatividad y más con estos exponentes naturales que tuvimos, verdad, como Darío, pues realmente llenos, estamos llenos de orgullo de tener un panida, de tener un poeta tan universal. Las autoridades en el Diamante de la Segovia celebraron el 156 aniversario del natalicio de Rubén Darío, con una caminata y declamaciones de poesía en la terraza de la Casa Cultura. Maestro de las letras, de las letras castellanas, fuerte el aplauso. Más específico, la lírica, el drama, la prosa, el verso, la rima. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leyva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.